Hola, hoy vamos a ver cómo activar modo ahorro de batería en Vivo Y35. Para activar ese modo tenemos que entrar en Ajustes, luego en la pestaña Batería, y aquí entramos en Ahorro de Batería, Usar Ahorro de Batería, pulsamos para activar. Lo único que se ha cambiado es que se ha activado de modo oscuro y pasan algunos cambios dentro del sistema, pero podemos volver y usar cada aplicación como lo queremos. Y volvemos a la aplicación Batería, Ahorro de Batería, y pulsamos otra vez para desactivar. Y es todo, muchas gracias por ver este tutorial corto.